Tenemos también un elemento específico y un protocolo específico para aquellas personas no identificadas o identificadas, pero que no han sido reclamadas. Y este es un acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud, y el objetivo es aplicable a todo el territorio nacional. Tiene tres pilares fundamentales. El primero es que aquí sí está prohibida la incineración de estas personas. En segundo término, también se prohíbe enterrar a las personas no identificadas o identificadas, pero no reclamadas en las fosas comunes. Deben de ser tumbas o fosas específicas para estas personas que se tiene la sospecha fallecieron por COVID-19. Y la tercera es que queremos seguirlos buscando y que por lo tanto se requiere realizar un informe sobre los cuerpos de estas personas no identificadas o identificadas, pero no reclamadas, para que nosotros a través de coordinación de búsqueda de personas podamos seguir buscando a estas personas no identificadas.